No te asombres Amor de mis amores Amor de mis amores Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Alma mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de esto no se enterará